Una vez más nos encontramos con estos destrozos, esta vez le tocó un vidrio, también vemos todas las paredes pintadas, pero bueno, lamentablemente yo no sé si esto es un mal argentino o cuál es el problema, porque verdaderamente este es un lugar hermoso donde los chicos pueden venir, sentarse, gozar del espectáculo, pasar un momento tranquilo, pero no, se ve que es más lindo romper y ya otras veces nos han tocado que rompan toda la luminaria, pero parecería que es el cuento de la buena pipa donde esto no se termina nunca. Claro, ¿cuántos ya llevan? Bueno, terminó el año pasado, pero hubo varias veces que vinimos acá a hacer notas por destrozos. Sí, sí, yo creo que esta debe ser la quinta o sexta vez que entre una cosa, hace poquito rompieron dos luminarias, otras veces rompieron todas las luminarias de acá abajo del tinglado, bueno, pintura, pintar los bancos, pero parecería de que no tienen otra manera de divertirse si no es destruyendo, ¿no? Sí, y lamentablemente la mayoría de esos son chicos. La mayoría son chicos, son adolescentes también, algunos no están chiquitos, que verdaderamente, yo no sé si están bajo efecto del alcohol o de alguna otra sustancia, pero tendrían que pensarlo, si a ellos les gustaría que en la casa hagan lo mismo que ellos están haciendo acá en un edificio público, ¿no? ¿Con las cámaras de seguridad han podido localizar algo? Bueno, las cámaras de seguridad estaban ahora viendo si podían mejorar un poquito la imagen, porque no estaba muy bien, no se veía bien, lo que pasa es que andan con capuchas, ¿viste? Hasta tienen esa precaución también, como si tuvieran esa viveza como para dedicarse a estudiar o a trabajar, yo creo que triunfarían muchísimo en la vida. ¿En qué momento fue el hecho? Mira, acá donde hay una conglomeración muy nutrida de gente es a la tardecita y generalmente a la noche. ¿Muchas a madrugada, digamos? No, no tanto a madrugada, a las 11, 12 de la noche ya se ve gran cantidad de chicos hasta la 1 de la mañana. A la madrugada no te sabría decir porque, bueno... Bueno, por ahí la conglomeración también es por el tren. ¿También viene el tren? Sí, no, no, pero la gente del tren es totalmente otro tipo de gente y demás. Acá vienen muchos chicos. Hemos visto chicos que vienen con las más sanas intenciones, hemos visto tocando la guitarra, haciendo partidos de truco, pero tenés un grupo que viene netamente a destrozar. Ahora que volver a reparar las cosas que se han roto, lamentablemente. Sí, lamentablemente, y bueno, no queremos llegar a que poner una adicional ya sería algo irrisorio, ¿no? Pero lo único, nosotros apelar a la buena voluntad de la gente, si alguien pasa y ve que están haciendo destrozos, llamar al 101 de que nos den una mano, porque todos vemos lo transitado que es la calle acá del centro, la placita, y yo no puedo creer de que no haya nadie de que no vea cuando están todos estos vándalos haciendo desastre acá. ¿No hay alguna idea de poner algún sereno o alguien acá de noche que vigile? Y lo que pasa es que también a veces serenos hay muy pocos, generalmente están en las direcciones de servicio donde, bueno, hay muchas cosas de valor. Acá tenemos, si quieren romper o algo, hay alarma, ¿no? Pero, bueno, lo vamos a tener que reunirnos y ponernos a ver qué hacer y no sé si no vamos a tener que aplicar esa medida.